Que obole, pinches confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita en el modo de no igualada o como todo el mundo la conoce, un ranked que pues bueno, obviamente ya sé, ya sé que no es, no es Rogue Company chicos, ya lo sé pero pues bueno, obviamente hay mucha gente suscrita a mi canal que pues bueno, la mayoría de esa gente se suscribió a este hermoso canal y pues bueno, precisamente por este juego de Rainbow Six así es de que, pues bueno, quiero nada más comentarles a toda esa gente que pues bueno, está suscrita a mi canal por medio de este juego que pues bueno, ya pienso o quiero empezar a retomar lo que son las partidas de Rainbow Six ahora con todo lo que se viene chicos y pues bueno, realmente espero que les guste lo que es esta partidita aquí recuerden chicos, aquí no tengo absolutamente nada de lo que yo tenía en Playstation 4 que en este caso, pues es todo mi inventario tanto skins para personajes tanto lo que eran los camuflajes para lo que eran las armas incluyendo lo que son los amuletos incluyendo lo que son los colgantes en este caso de cada rango que iba obteniendo pues bueno, no tengo nada de eso aquí en PC porque aquí estoy jugando en PC chicos déjenme les digo estoy jugando en PC desde lo que es la aplicación de GeForce Now que la verdad estoy súper contentísimo con esta aplicación porque pues bueno la verdad es de que me ha dejado poder disfrutar de muchos juegos que normalmente no puedo jugar en la computadora y bueno, obviamente si los puedo jugar pero que no los puedo transmitir y ahora puedo jugarlos y transmitirlos también al mismo tiempo así es de que, pues bueno nada más quería comentarle a todos mis suscriptores de Rainbow Six que pues bueno, obviamente ya voy a empezar a retomar lo que son las partidas voy a empezar a jugar ya sea bien pero pues obviamente en Rainbow Six de PC estoy jugando con mando chicos estoy jugando con mando que pues bueno, ya saben que pues la verdad yo no me puedo acostumbrar me está costando muchísimo trabajo poderme acoplar ya sea bien a lo que es el mouse y teclado entonces he estado jugando con mando tanto en Raw Company como lo que es aquí en Rainbow Six así es de que, pues bueno espero que de esa manera lo puedan entender que de repente pues pueda manquear además de que pues bueno tengo más de medio año sin tocar lo que es el Rainbow Six y pues bueno ya lo quiero empezar a retomar con todo lo que se viene madre mía chicos que de verdad que con todo lo que se viene de verdad que estoy súper hypeado pero pues bueno ya vamos a empezar también a hacer directitos de Rainbow Six ahí en mi canal de Twitch ya saben el link aquí abajo en la descripción y pues bueno espero que disfruten lo que es esta partidita chicos aunque pues bueno la verdad para serles sincero también me ha costado muchísimo trabajo ya que en el Play tenía una configuración de botones la cual no puedo configurar aquí porque aquí en PC pues no hay configuración de botones nada más de teclas vale que no es lo mismo pero bueno eso ya es mucho texto como suelen decir la chaviza del día de hoy mucho texto así de que los dejo con la partidita con la partidita chicos espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo recolino y esto no significa que ya no vaya a subir Rock Company señores ok esto no significa que ya no vaya a subir Rock Company así de que ahora si chicos los dejo con la partidita espero que la disfruten yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team madre mía wey no más wey espero que del otro lado wey también nos haya tocado un equipo recargando míralos míralos madre mía es que ya no escuché que pidieron nah ese wey del termita ya está súper tocado wey ya nada más queda el termita el termita debe estar a uno de vida y todavía se sale encima de todo y se sale no wey no creo sí sí bandit sí bandit ve bandit están bien tiernos estos men wey están tiernitos la neta estos cracks están súper tiernitos la mera verdad no va a dar la kill wey el manco este a menos que sea con otra tecla para chatear con todos wey sí cuando están súper tiernitos no no más wey no 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 hacen nada no hacen nada wey no saben dónde reforzar wey está chido wey la neta está chido porque me recuerda cuando recién empecé me recuerda cuando recién empecé wey atención la posición de una bomba está comprometida faltan 5 segundos los hostiles han encontrado una bomba prepárense para luchar estos son los los ADS que les digo en el road company confía estos son los ADS que les digo en el road company no cierres ay madre mía ¿dónde los marcaron están allá arriba que haces lo único que vas a hacer es que nos maten madre mía lo único que vas a hacer es que nos maten compa no mejor sabes que yo me largo voy uy no más wey no más wey no más wey que pedo ¿a poco no le dio headshot wey what the fuck wey ¿a poco no le da wey no mames el frappé de mazapán no confío de hecho no suelo probar mucho los frappés wey la imagen de cámara está en marcha cámara activa y enviando señal faltan 10 segundos faltan 5 segundos los atacantes han localizado una bomba planificen sus defensas los atacantes han localizado una bomba inhibidor iniciado perfudo trampa extendido pared asegurada objetivos detectados cortina efectos acerca ambos los sus favor hurt 性 usi que ei Rover el ielle fish theo Vuelta reforzada He reforzado la pared No más, güey ¡Gatumadre, perro! Ya destruyó mi cámara ¿Cómo estás, mi querido paisano? Bienvenido al directito Muchas gracias por estarnos acompañando El día de hoy Bienvenido, bro Buena, sí, buena, buena, buena Buena, 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 buena Bueno, como están tiernitos Bueno, creo que hagan ninguna de esas tonterías Bueno, pero no está de más dronear Bueno, pero no está de más dronear un poquito ¡Está cargando! Muchas gracias, mi querido El Campechanito Muchísimas gracias, crack Por ese nuevo follow, me Bienvenido Muchísimas gracias, mi querido Zig Por ese host, crack Muchísimas gracias, me Muchísimas gracias, mi querido Campechanito Muchísimas gracias, men ¿Cómo estás, mi querido Campechanito? Muchísimas gracias, crack Por esos super 4 mil vitazos De verdad Se agradece muchísimo, crack Y desactivar y desactivar una bomba El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX está en nuestras manos No está en nuestras manos De verdad No. Encherna Asada Encherna De verdad 2 o veas No. Sí, meına perdón confíes que me haya muteado pero es que mi sobrino se puso a chillar vale tengo al vigil aquí bueno a y y y y y y y y lo vi demasiado tarde wey lo vi demasiado tarde men ay no puede ser bro si mi querido chencho ya están las los beats con bots perdón no he podido estar en tus directos por el internet de basura aún disculpa no te preocupes mi querido sic no pasa nada crack muchas gracias por ese super host mi querido sic que buena wey no 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 No, es que deben de estar Allí arriba, güey Han de estar allí arriba, güey ¡Y desgraciados, güey! ¡Bomba localizada! ¡Bomba localizada! ¡No, ma, güey! ¡Aquí no hay nadie, men! ¡Bomba localizada! ¡Bomba localizada! ¡Bomba localizada! Toma wey Que buena partida wey eh Que buena partida Y duca cracks La verdad wey GG GG